El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este miércoles a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Este es el primer viaje que realiza el mandatario desde que inició la invasión de Rusia en su país. El encuentro entre ambos líderes políticos busca plasmar la fortaleza de su alianza y mandar un mensaje a Rusia. Zelensky, con su característica camiseta y patalones verde militar, llegó a la Casa Presidencial estadounidense hacia las 2 de la tarde a través del Jardín Sur. En dicho lugar lo esperaba Joe Biden junto a su esposa Jill Biden en una entrada engalanada con una alfombra roja y guardas con las banderas de Estados Unidos y Ucrania. Los dos presidentes estrecharon las manos después de que el ucraniano emergiera de un vehículo. Biden y Zelensky intercambiaron unas palabras, posaron frente a las cámaras y se dirigieron, junto con Jill Biden, hacia el interior de la Casa Blanca mientras el presidente estadounidense ponía la mano en el hombro de su homólogo ucraniano. Antes de llegar a la Casa Blanca, el presidente Zelensky pasó aproximadamente una hora en la Blair House, la residencia en la que se quedan los líderes extranjeros cuando están de visita y que se ubica frente a la residencia presidencial. Sobre el mediodía, el ucraniano llegó a la base militar Andrews en el estado de Maryland, a las afueras de Washington. La visita quedó plasmada en fotos que subió a su cuenta de Telegram, imágenes en las que se le ve con uno de los aviones que utilizan altos cargos del gobierno estadounidense para viajes internacionales. En su mensaje, Zelensky afirmó que el objetivo de su viaje es buscar con Estados Unidos formas de fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania. Según informó la Casa Blanca, se prevé que la reunión entre ambos presidentes comience a las dos y media de la tarde. A su vez, hacia las cuatro y media, Biden y Zelensky darán una rueda de prensa conjunta donde darán a conocer el balance de su encuentro y a las siete y media de la noche el mandatario ucraniano entregará un discurso ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. Se espera que el Congreso apruebe en las próximas horas otros 45 mil millones de dólares en ayuda económica y militar a Ucrania, como parte de su presupuesto de 1,7 billones de dólares para el año fiscal 2023. A esta decisión se suma el anuncio del gobierno de Biden de este miércoles. Se trata de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 1.850 millones de dólares que por primera vez incluye el sistema de defensa antiaérea Patriot.